Ahora, empecemos. Pero... Generalmente he visto que el Kha'Zix a veces gana. Y a veces gana el... 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 El Lee Sin. O sea... I don't know. Seguro que el que se fide antes... One sotea al otro. Bueno. What the fuck el Maokai, gente. What the fuck el Maokai. Qué puto psicópata. Sin más. Vale, vamos a... Vamos a poner... Pintaculitos. Y ya está. So much to placer advantage. A ver, es que... Ha troleado un poquito este, ¿no? Eso es Serving Traizer. Sí, la verdad. Y bueno, básicamente... Estrategia. Que he estado probando un par de partidas. Y me parece casi de las mejores para jugar Ila hoy. Porque... Es que en las teamfights mueres de one shot. Todas las teamfights. Ha habido partidas. De hecho, en streaming lo hemos visto. Que yo voy 5-0. Y entro en una teamfights y me muero de one shot. Pues lo que he estado probando es hacerme rompecascos primer ítem. Sterak. Y luego el mítico. O... El mítico que sería o chupasangres o desgarrador o guantelete. Generalmente guantelete. Y pues nos quedamos autistas en una side. Y forzamos a que nos vengan, básicamente. Que es el problema de Ila hoy. Que generalmente... No te viene nadie. O sea, te dejan ahí a tu bola. Y como tiras las torres súper lento. Pues no puedes hacer mucho. O sea, voy a meter un par de grass a la Kayle. A level 2. A ver si puede ser. No me he fijado. O sea, la Kayle ha pulleado. Lo que no sé es si Lee Sin se hará full clear. Vale, le metemos un tradeo afectable. Como Lee Sin esté arriba estamos turbo jodidos. Pero bueno. No me apetece jugarle turbo pasivo a la Kayle en early. Tenemos prio además para el cangrejo. Aunque Lee Sin debería estar por abajo. ¡Oh! Me falla el gordete. ¡Ah! Me muero. Además no tiene pinta de que ya lo vaya a fallar. Pues se va a guardar... La esa que es un last hit. ¿Lo ha fallado? Uf, no lo he visto, eh. Creo que lo ha fallado. No me mata, no me mata, no me mata. No tiene flash además. Kha'Zix es tu momento de brillar. Ay, oh my goodness. ¿Pero qué es este jungler? ¿No podría haber hecho flash Q y ya está? ¿Y no entra con el salto? ¿Y se sale con el salto? Digo yo. No sé, no entiendo mucho. La lógica de ahí. Pero bueno, empieza 1-0 el Kha'Zix. Se lo hemos dado bastante, bastante regaladito. Lo cual mola. Y le sacamos far ya al alcalde. ¿Problema? Pues que esto... Esta línea, como ya sabéis, es un puto infierno. Y el infierno... Eran dos niveles para que empiece. El Vietnam empieza ahora, gente. Ahora es un paseo. Ahora yo me la puedo solo killear cuatro veces. Que es que va a dar igual. Va a dar igual porque es que me va a reventar. Hostia, ¿eh? Qué buen TP bien fresquito si llega a haber un war aquí. Vale, Kha'Zix. ¿Haces algo, Kha'Zix? ¿Algo, Kha'Zix? Uh, me gusta, Kha'Zix. Me gusta. 2-0 en Kha'Zix. Se bugeó el Kha'Zix. Uf. No, no, no. No sé muy bien lo que ha hecho, la verdad. Hostia, la wave, tío. Qué asco, la wave, eh. Importante apuntarle a los pies. Uf, la estamos dominando bastante, eh. Bueno. Esto sabemos cómo va, ¿no? No hay que hacerse falsas esperanzas. Bueno, es parte, eh. Kyler Ligain. Kyler Gimain. Joder. Es que encima, como somos un champion, que no podemos esquivar bien sus skills. O sea. Que toca comérselas. Generalmente esta línea suele depender bastante de que el jungler venga. En este caso viene Malfite. Y qué bueno, sotearla antes de la R. Yo creo que lo sabe, eh. ¿Y mi Malfite prometido? Ahí está mi Malfite prometido. Ahí está, ahí está. Uf. Pues nos la hemos jugado Turbo Next Level. Esto es un oversteen que flipas si lo es. ¿Me importa? No. Además acabo de ver al Lee Sin abajo, o sea que. Ya no hay oversteen aquí. Vale. Nosotros a... A tener el depender. Dicen que se pone también 2-0, eh. Ojito. Ojito que se pone una cosa interesante. Madre mía. I mute you, Saya. What? Pero si no ha hablado la Saya, ¿sabes? No ha escrito nada. No ha hablado. Solo lo que se mueve, solo lo que vive, tiene valor. No temo. No me canso. Y nunca me detengo. No, no ha hablado. Es que literalmente no ha escrito nada la Saya, creo. Vale. Mi Kha'Zix ya va volando, como tiene que ser. Uy, sí, Kha'Zix. Así me gusta Kha'Zix. Así me gusta Kha'Zix. La Saya. Es que la cara de Saya era así o como... Pero si no he dicho nada. Brother. Relaja 3 tonos a tu ladrido. Es muy fácil. Es muy difícil darle la E a esta pava, eh. Porque hay que apuntarle justo a los pidecillos esos. A lo mejor le estaba piñeando. Pues no sé, la verdad. No entiendo. Pero bueno. Sin más, si Kha'Zix ya va volando. Joder, gente. Ya os digo. O sea, ya ahora empieza el Vietnam aquí. Empieza lo que es el verdadero infierno de esta línea. El verdadero por qué he nacido, gente. ¿Qué rango tan absurdo tiene? A ver. Es que darle una E es muy complicado, gente. Fuera bromas, eh. Vale, en cuanto un tema al fite, entramos nosotros. Vale, creo que mi flash no ha dio falta. Porque se ha comido el one-shot de su puta vida. Pero bueno. Está bien. Vale, hay una putada. Es que si justo ahora me viene el Isin, me mata. Pero como buena estrategia de Ilaoi Split, tenemos que aplicar el Bon Platin. Si no aplicamos el Demoler, o sea, el Bon Platin. Siempre le llamo Bon Platin al Demoler, pero no, es Demoler. Si no lo aplicamos al Demoler eso, el Demoler a la Torreta, no lo estamos haciendo bien, gente. Algo hemos hecho mal ahí. Y curiosamente nos estamos sintiando, que es lo que suele pasar con Insion y toda esa mierda, ¿no? Pero, ok. La vida de Ilaoi se ha reventado aunque vaya 5-0. Es que voy bien, ¿sabes? Pero bueno. Conseguimos nuestro objeto inicial, vamos a comprarnos un Pink War. Nos vamos a comprar el Guardistando porque no soy 9, vaya. Pensaba que si era 9, eh. No luches por ganar la orilla. Qué asco, eh. Lo bueno es que sale bien esto. Nos ha buen soteado la Kyles, sí. Nos ha buen soteado. Sale bien, sale bien, eh. Son dos kills para mi equipo. Vale, ¿qué nos hacemos ahora? Nos vamos a hacer probablemente botas mercuriales. Creo que va a ser lo mejor contra Kyles. Vale que hay bastante autoataque, pero es que hay mucho CC y Kyles. El problema de este matchup, disculpad que se me va un poco la voz. El problema de este matchup es sobre todo el slow que tiene y el quiteo. O sea, hay que hacer que no nos ralentice. ¿Estás probando la build? No, no, la he probado ya. Ojo, la loquete es. No la he probado. O sea, sí la he probado ya. ¿Qué tal funciona? Está muy bien. Es un playstyle diferente. No te vas a agrupar casi en ningún momento. Vas a jugar side casi toda la partida. Pero está bien. Yo diría que está bien. O sea, está Nintin abajo, eh. Vale, gente. Quiero placas. No le hemos dado una E. Desde que ha pillado el 6, no le hemos dado una E. Y la voy a split para evitar los one-suts en teamfight. Efectivamente. Efectivamente, esa es la lógica. Y con este objeto tiramos torretas bastante, bastante rapidito. Y tiene uno de los rompecascos que le haces mucho más daño a las torretas y te da resistencia. Si te fijas, tengo 25 de armadura. Bueno, nos vienen tres personas. Evidentemente nos morimos de one-shot prácticamente. Lo bueno. Friedrake para nosotros. Y como salga el soul de fuego, lo vamos a gocear. Sea el de viento no es tan importante. Lo cual sería bastante sad que saliera el de viento. Pero bueno. Como veis, es que me han buen soteado. Es que son solo tres personas. Imaginaos cuando sean cinco, ¿sabes? Y no es que yo vaya mal. O sea, yo voy bastante por delante. Pero... Da igual. Da igual. Soul de fuego. Vale. Eso es bueno para nosotros. Vale. Lo bueno es que está escalando la calle de gratis. Bueno. No, no está tampoco de gratis. Pero sí. Pero pensad que va a estar contra nosotros toda la partida. ¿Por qué? Pues porque no vamos a salir de side. Está enfideando mucho al Z ahí, ¿eh? Pero mucho, mucho. Vale. Vamos a pusiar esto rápido. Como veis este minion que está potenciado por el rompecascos. Así que le hará bastante más daño a la torre. Que no es que le vaya a meter mucho, pero mira. Mirad el daño que le hacemos a la torre, ¿eh? Hemos hecho ya 460 de daño extra. Pues eso se nota. Al fin de va a armor, sí. Va a armor. He fallado. Vamos para atrás. Sí, hay que intentar conseguir esto. Kayle que acaba de trollear. Que flipas. Vale. Uf, nos hemos fideado mucho aquí, ¿eh? Te vas slow weao, crack. Y espérate que no te mueras. Uf. Qué mierda son los tentáculos muchas veces, ¿eh? Yo lo voy a perseguir hasta el infinito. Lo tengo clarísimo, vamos. Chequeé por ahí. Yo voy aquí. Ha desaparecido. Es Houdini. Vale, nos hacemos el Sterak. Vamos ahora a intentar hacer unas Mercs. Y deberíamos ir abajo a splitear. Uf, Kha'Zix se ha muerto contra Kayle. Esto es muy, muy, muy malo. De hecho, este Kha'Zix, que como sigue hinteando, va a ser un problema. Va a ser un problema porque Kayle es un personaje que va a llegar un momento que no ganemos. Vamos. Vale. Mira, aquí está el Rakan travieso. Creo que me he tirado a War por aquí. Vamos a splitear la Toplane. Y poquito más. Para que se nos active el Rompecasco. Porque sale este simbolito cuando está activo. Y potenciamos al Minion Cañón. Y además, pues eso, cometemos más daño... ...a las estructuras. Lo malo es que hay un riesgo de que me vengan todos... Pues bastante alto, la verdad. No puede ser, gente. Ahí viene Zed, eh. Hay que pirarse, hay que pirarse. Me voy a ir corriendo. Aunque me va a tirar Jomo y me va a matar, seguramente. Tiene pinta. No me voy de aquí. Vale. A ver, no está mal. Porque me están viniendo todo el rato tres personas. La cosa es si mi equipo va a saber sacar algo. Creo que sí. Porque aquí van a matar, además. Pues no. No, casi, pero no. Ahí me hago Mercs. Me han gastado. Zed ha gastado Ultimate. R. Este también ha gastado Ulti. Bueno. No está mal. Uf, le ha humillado esa R. Ya, pero ahora es que no tiene R Rakan. No tiene R nadie, gente. Vale, nos vamos a TP'ar aquí. Diréis, ¿por qué es de TP? Pues para tirar esta torreta, gente. La vamos a tirar, pues casi 100%. Mirad el daño que le hacemos a las estructuras con el ítem este. Vale. No le damos la E. No pasa nada. Nos vamos para atrás. Nos acabamos de llevar 800 de oro. No pasa nada. Nosotros podemos estar aquí de fiesta. Ahora nos vamos a hacer el guantelete. Porque tanquea el canon. Si el canon es exactamente tanque, pensad que le damos mazo de resistencias. Aquí vendrá. Mira, aquí viene. Le damos... Bien de armadura y resistencia mágica. Es que es una locura, ¿eh? Y hace 200% de daño a la torreta. Es bastante, bastante alto. Vale, me viene todo el mundo, parece, otra vez. Vale, no me voy a chasear ahí, realmente. Voy a pusear esto y ya está. Uf, sale mal eso. Uf. Está troleando aquí la peña, ¿eh? Es que muere, ¿eh? Cete está muerto. Uf, la sombra. En el último segundo que la ha salvado, ¿eh? Vale, nosotros seguimos aquí de nuestro... Nuestro gameplay va a ser Ser Trindamer. Ya está, no, no hay más. Nuestro gameplay es Ser Trindamer. Si fuerzan alguna pelea, pues nos tratamos de acercar, pero vamos. Trindamer playstyle. Todo el rato, todo el rato. Molestando. El primero me ha servido, he aprobado. Me alegro, Neotrino. Let's go. Let's fucking go, joder. Y en la comida y en la batalla. Gameplay, ese es el pesado del split. Sí, es que no hay mucho más. Como veis, somos bastante fuertes porque este ítem... Es que nos da todo. Nos da tirar torretas. Nos da mazo cosas para esta estrategia. Vale, se nos ha muerto Kha'Zix. Un poco putada. Porque pueden intentar forzar un... No te mueras, no te mueras. Pero tío. Podéis piraos de ahí. Ahora vamos a intentar pusear esto. Madre mía, la bonding, eh. Te dicen que no se van. Y no se van. Cuando tengamos el guantelete quizá le podemos pillar más. Uf, le hemos dado, eh. Let's forward. Sí, es bastante gratis ese naso. Vale. Este es peninazor. Debería ser totalmente peninazor. Córtale, 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 córtale. No, nos lo van a robar, gente. Porque esto es el funga que lo haga mejor. Vale, 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 vale. Como veis es que si nos vienen... Vamos a ganar casi todos los 1 contra 2. Vale, sale esto muy bien, eh. No erre. Uf. Uf, la reducción del daño de malfite, gente. Ah, toma por culo. Ah, toma por culo, tío. Ah, toma por culo. ¿Qué vuelo es la más recomendable? ¿Chupasangres o guantelete? Eh, guantelete o desgarrador, diría yo. El chupasangres al final... Hemos caído baiteados en el Omnibam. Y... Y no está muy bien, la verdad. ¿Qué tal estás, o gran poderoso tenusiano? Pues muy bien, la verdad. Me estoy virtiendo como no en mucho tiempo jugándolo hoy. Vale, ¿qué nos hacemos ahora? Pues esta partida supongo que un rostro porque Kyle nos destruye. Y tenemos aquí... Pues eso, deberíamos haber ido a top lane, eh, igualmente, creo. Hemos troleado un poco, quizá. Vamos a ver si nos encontramos aquí al Lissing travioso. No hace falta ultear. Vamos allá. No hace falta... A este no hay que ultearle porque, bueno, ya os imaginabais que iba a saltar, ¿no? Pues es bastante obvio que va a saltar. Y no renta mucho. Vale, nos tapamos a top lane. A priori no es un TP muy bueno. Pero nos toca seguir haciendo la farmación, ¿sabes? Joder, tío. Vale, vamos a esperar a tener la R. Tiene cuchilla negra, eh. O sea, que nos puede buen sotear. Cuando nos tire la sombra, o sea, el combo, hay que flashear cuando nos tire la R, sobre todo. He explicado. He explicado. La importancia es el dinero. Sí, sí. Con esta build hay que jugar full egoísta. Nuestra prioridad es tirar torretas, gente. De hecho, esta partida no la hemos jugado tan autista. O sea, nos hemos agrupado un poco. No pongo sobossi. Bien forraditos de dinerito. Nuestro equipo que se está divirtiendo por ahí. Haciendo cosas de fe y de malo. Como puede ser terminar la partida. Y nosotros, pues... A tope que vamos, ¿no? Ah, toma por culo, Caile. Buen counterpick, Caile. Buen counterpick. Buen counterpick. Penta kill. Uf. Hace una quadra kill, eh. Caile, Caile. Caile, Caile. Caile, Caile. Se hace una quadra kill. Nada, vaya chiste, Emiel, en verdad, eh. No me matéis, gente. Toma, Pedrolo. Toma, Pedrolo. En la cara. Dios mío, la hay que acabamos de fallar, eh. ¿Por qué nadie le pica la torreta, gente? Esta no tiene R, eh. No tiene R, no tenía R. Una pena que no la hayamos one-soteado. Pero bueno. No pasa nada. No sé, deberían haberle... Deberían haberle pegado más a la torre. Pero no la han pegado tanto a la torre. I don't know. ¿Cómo impone la piedra? Sí, impone bastante. Va bastante tanky. Creo que tiene... Ese item sobre Caile, ¿no? Me imagino. Es el único opa de su equipo. De hecho... Espérate. Que creo que sí. Y quizás es mejor build... Esto. Sobre Caile. Se lo ponemos a Caile. Y nos hacemos ahora... Armadura. Porque son full AD. A ver, nos vamos a hacer el Dead Dance. Si nos vendemos esto, no llega para el Dead Dance. No, ni de coña, ¿no? Vale, pues nos vamos a hacer este objeto. Y se lo vamos a poner a Caile. ¿Dónde está Caile? Ahí está. Toma. Otro más, gente. Bózatelo. Bueno, esto que... Que es ya GG. Y bueno. No tendremos la mejor score del mundo. Pero habremos tirado todas las torretas. Casi seguro. Madre mía. Oye, GG. Hay que reírse. Sí, hay que reírse. De locos, gente. GG, jungler, div real. Hostia puta. dwelling. No. No. It... Like. ¡Suscríbete al canal!